Buenos días, compis. Hoy, salsa de PX, o mejor dicho, de Pedro Ximénez. Es un vino extraordinario y esta es una salsa. He visto hacer muchas salsas de este vino, pero esta es la más sencilla y para mí la más exquisita. Es que es algo que os va a sorprender. Simplemente tenéis que seguir los pasos que os doy y veréis qué rica está esta salsa. La próxima receta que saque va con esta salsa que voy a sacar hoy. Así que espero que disfrutéis de la receta y hasta el próximo vídeo. La próxima receta es un recetón. Comenzamos. Bueno, vamos a poner en una olla un poquito de aceite de oliva virgen. Y vamos a pochar la cebolla y el ajo. El ajo lo vamos a cortar en láminas, dos ajitos en láminas, o en cuadritos, o como queráis. O si lo queréis echar enteros, enteros. Y la cebolla igual. Da igual porque lo vamos a pasar por la torre mismo. Así que vamos a añadir la sal, que es fundamental para que poche bien la verdura. Y vamos a tenerlo a fuego medio o bajo durante por lo menos 30 minutos pochando. Y os muestro cómo va quedando para que veáis en qué punto ya vamos a echar el PX. Que sería el ingrediente que nos falta. Ya veis que va cogiendo color, pero ahí todavía sigue muy entera la cebolla. Y seguimos los plus. Ya va cogiendo más color, pero todavía no está mermelada. Y le vamos a seguir dando hasta que empieza a estar pastosa. Ya veis que ahora ya sí empieza a estar pastosa. Pues continuamos un poquito. De vez en cuando la movemos. Es muy importante recogerlo de los laterales porque eso es lo primero que se quema. Tanto en la verdura como en la salsa y como en todo. Y bueno, ya llega el momento en el que vamos a añadir el PX. Porque ya lo tenemos ahí en su punto. Bueno, me parece, sí. Efectivamente. Y añadimos el PX, que sería más o menos lo que un vaso de una lata de cerveza. 33, 330 mililitros. Bueno, pues son 350. Esto es al gusto el PX. Contrario a lo que dice todo el mundo de 10 minutos cociendo para que pierda el alcohol. El alcohol lo va a perder igual porque luego vamos a pasar a hervir también un poquito la salsa. Entonces, un minuto para que no se pierda el líquido. Cuando empiece a hervir fuerte, lo movemos y lo retiramos y a batir. Una vez batido, la veréis ahora como hierve fuerte. Ahí, lo muevo un poquito para ver si está todo bien suelto. Y lo vamos a pasar. Lo pasamos y volvemos a ponerlo. Y ahora veis que el color es muy clarito porque tiene mucho aire la salsa. Entonces aquí tenemos varias cosas. Una, podríamos haber pasado la salsa por un colador y nos hubiera quedado bastante cebolla en el colador fino. Y nos podría haber quedado bastante líquida y añadiríamos ahora un poquito de maicena si la pasamos por el colador fino. Que lo que a mí me gusta así, que la voy quitando el aire. Veis que va cogiendo un color caramelo, que es el suyo. ¿Por qué? Porque es mucho más espesa y cuando la echas en la carne y coges un cachito de carne que has partido, el cachito va hasta arriba de salsa. Sin embargo, si la hacen líquida, pues coges el cachito y sale bañado. A mí me gusta que vaya, entre otras cosas, porque no como pan con las comidas. Y al tenerla así espesa, cojo el trozo de carne y me meto un montón de salsa. De hecho, rebaño con la carne el plato. Bueno, y ya tenemos la salsa. Ya veis el color caramelo que tiene. Ahora voy a servir un plato de un cerdo a la brasa que nos hicimos. No, a la plancha. Nos hicimos y tampoco era para sacarlo en el canal, pero esta salsa la hacemos habitualmente y la voy a utilizar para mostrar la salsa. Por cierto, el aceite que se ve alrededor de la salsa ahora, después, es porque se lo he echado al cerdo por encima y se ha parramado por todo el plato. La salsa es como se ve ahora, en este momento. El próximo vídeo es esta misma salsa, perdón, con un solomillo de cerdo. Es una receta muy especial. Espero que disfrutéis de esta receta de la salsa y hasta el próximo vídeo, cómplice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!